Caminando en sus cuatro patas articuladas, un robot llamado Cuadrúpedo Hidráulico, o Hi-Q como apodo, maniobra cautelosamente sobre un montón de escombro bajo la supervisión cercana de sus creadores. Eventualmente, subirá sobre los escombros como los causados por un poderoso terremoto en el centro de Italia, que ocurrió este año y cobró la muerte de casi 300 personas. Por ahora, aprende a caminar hacia adelante y atrás, sorteando obstáculos, subiendo escaleras y volviéndose a parar, si llega a perder el equilibrio. Caudio Semini trabaja en el Instituto Italiano de Tecnología. Esperamos que la versión futura de este robot pueda trabajar al lado de rescatistas en unos cinco años, portando varios sensores, cámaras o medidores de contaminación, sensores de gas, para proveer información remota para que los rescatistas planifiquen mejor sus misiones. El diseño de Hi-Q está basado en el robot Big Dog, desarrollado por la empresa Boston Dynamics. Un robot humanoide llamado Walkman fue utilizado dentro de una residencia en Amatrice, Italia, después del terremoto del 24 de agosto, donde midió los daños estructurales. Los investigadores esperan desarrollar sus destrezas para que Walkman pueda anotar asesoramientos de daños por su cuenta. Luis Alberto Facal, Voz de América.